Un pan con picadillo, que yo tampoco tengo más nada hoy. Aquí todos estamos iguales. Miren, lo bueno que es el comunismo. Levanta el teléfono. Miren, lo bueno que es el comunismo. Mira, ahora voy saliendo de mi casa y me topo al señor con hambre, a punto de una epuclisemia, con un tambor. Miren, qué bueno es esto. Mira, mira, el país comunista, el país de los buenos. Mira, el país que no reprime, el país que todo lo da. Lo que le pude dar fue lo que tengo, un pan con picadillo y un agua azúcar, porque tampoco tengo más nada con dos niños chiquitos. Y mira, mira, le pregunto que la gorra de dónde es, me dice que es de que cuando era policía. Y digo, ¿qué le da la policía? Mira, policía, tú que vas a ver esto, que no lo puedo hacer en vivo, porque desgraciadamente no tengo internet, porque no tengo dinero para recargarme. Pero mira, tú que vas a ver esto, mira, eso es lo que tú vas a hacer el día de mañana, mira. Eso es lo que tú vas a hacer el día de mañana, mira. Un indigente por no apoyar a tu pueblo, mira. Todos los policías en el mundo entero son amados. Aquí son odiados, ¿por qué? Porque no apoyan al pueblo. Mira, esto es lo que está pasando, mira, en este país. Iba saliendo y este hombre, con un temblor para arriba de mí, que tenía hambre. ¿Quieres más agua, azúcar, viejo? ¿Quieres otro poquito? Agua. Agua. Tráele agua, papi. Tráele agua al señor. Agua al señor. Tráele agua al señor. Yo tengo un rancho, pero yo estoy muy orgulloso de tener un rancho, en donde vivo y de servirle a todo el que me necesite. Díganle unas palabras ahí al comunismo. Señor, dígasela. ¿Usted que se andaba muriendo de hambre? Bueno, mira, soy ministrante del partido. Ajá. ¿Y qué te ha dado el partido? ¿Qué te ha dado el partido? No, porque dice que yo me porto mal. ¿Que tú te portas mal? Ah, porque ahora porque tú te portas mal, el partido no te puede dar nada. Oiga, señores, ellos no le dan nada porque son unos descarados. Porque en este país lo único que se vive es descaro. Oye, cómase, cómase el pancito. Cómase el pancito porque se le quita el temblor. Ese picadillo que le eché adentro, ¿qué es lo que tenía? A esto es a lo que estamos llegando, señores. Los ancianos cayéndose en las calles del hambre tan grande y la miseria tan grande y la necesidad tan grande que hay en este hijo de puta país. A esto, mira, esto es lo que se llama comunismo. Mira, Dios Canel. Todo esto es lo único que tú has dado en el mundo, mira. Miseria y necesidad. Esto es para que sigan viendo. Fue policía, mira, la gorra la trae todavía. Es militante del partido. Y dice que eso es lo que se lleva, mira. Esto, Dios Canel, es lo único que te has permitido. La gente muriéndose de hambre en el medio de la calle. Es lo único que te has permitido. Carajo, hijo de puta. Libertad, cojones. Libertad, libertad para todo el pueblo cubano. Libertad para los presos políticos. Libertad para todo el mundo. Libertad para Cuba que se está muriendo de hambre. Se están muriendo los ancianos. Se están muriendo los niños. Libertad. Esto, esto es lo que toca. Mira, esto es lo que toca. No llores, viejo.